Todos los guerreros que tomaron la decisión de volver a la isla tienen como objetivo lograr su revancha y ganar el título que antes se les escapó. Pero esa ilusión se esfumará hoy para algunos de los guerreros del equipo oro. Quienquiera que sea esa persona, dependerá de lo que suceda aquí entre ellos y los dos emisarios del equipo jade. Lo único seguro es que alguien tendrá que irse de la isla para siempre. Gracias por ver el video.